Estos son nuestros tiempos. Puedes deslizar y ser indiferente, o puedes escuchar y hacerte más consciente. Vivimos mejor, pero nos sentimos peor. El exceso de libertad trajo menos felicidad. Consumimos más, pero disfrutamos menos. Hay más opciones para todo, pero cualquiera satisface poco. Sabemos más, pero entendemos menos. Tenemos más información, pero mayor es la confusión. Poseemos cosas que nos tienen poseso. Cuando abro un teléfono, se ha vuelto nuestro dueño. Estamos más conectados, pero a la vez más solos. Los mensajes de texto no miran a los ojos. Las pantallas adelgazaron, pero nuestros cuerpos engordaron. Hay un montón de dietas, pero menos cuerpos sanos. Tenemos un sistema que busca mejorar la calidad de vida de la humanidad, pero que nos está dejando sin hogar. Hay más expectativa de vida, pero más muertos en vida. Pasamos la vida haciendo cosas que no nos gustan, para poder seguir con una vida que no nos gusta. Trabajamos por un mejor mañana, y cuando llega, pensamos otra vez en un mejor mañana. Queremos derechos sin responsabilidad, lo cual es igual a caos e inestabilidad. Hay más tolerancia, pero menos respeto. Queremos la verdad, pero nadie quiere ser honesto. Queremos ser auténticos, mientras sea lo que yo pienso que para los otros significa serlo. Nos esforzamos para lucir felices en una red social, pero no para serlo en la vida real. Sacrificamos cambios significativos reales por placeres y placebos temporales. Estos son nuestros tiempos de soluciones fáciles a problemas complejos, de vivir en una carrera de ratas que nos promete felicidad en las cosas que no la dan. Estos son nuestros tiempos en donde puedes deslizar con indiferencia o compartir este video para crear conciencia.